Desde hace cuatro años, las conexiones 4G están presentes en tu vida cotidiana, pero dentro de poco es muy probable que esté disponible la quinta generación de conectividad móvil, conocida como 5G o 5G. ¿Qué es la conexión 5G? Es el próximo estándar de conectividad móvil que promete descargas más rápidas y una mejor cobertura, pero la gran virtud estará en la posibilidad de cubrir la gran demanda de la nueva oleada de dispositivos conectados a internet. No se trata solo de teléfonos, tabletas y computadoras, sino también de autos, drones y cámaras de monitoreo. Las conexiones 5G también atenderán la mayor demanda de tráfico por las videollamadas y el consumo de contenidos por streaming. También se abre la puerta para que cualquier dispositivo que tenga un chip y una fuente de energía sea un potencial equipo conectado al universo, conocido como Internet de las Cosas. ¿Cuándo rápida puede ser la red 5G? Puede ser de 10 a 20 veces más rápida comparada con la actual red 4G LTE. Las redes 4G más rápidas hoy en día ofrecen velocidades de 45 megabits por segundo, aunque la industria todavía espera alcanzar 1 gigabit por segundo. ¿Cuándo llegará el 5G? Dependerá mucho de la infraestructura que desplieguen las compañías de telecomunicaciones, pero se espera que el 5G comience su despliegue en Corea del Sur y China en 2019. En otros mercados se estima una implementación similar y en la Argentina hubo pruebas públicas impulsadas por Movistar y Ericsson a fines de 2017. ¿Se necesitará un nuevo teléfono? Así como ocurrió con las redes 4G en su lanzamiento en 2014, el despliegue de las redes 5G demandará la renovación de las antenas de las operadoras. Por este motivo, los usuarios deberán renovar los teléfonos por modelos compatibles con la quinta generación de redes 5G. Fabricantes como Motorola, Xiaomi y OnePlus se anticiparon a la demanda y fueron las primeras compañías en ofrecer modelos compatibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!